Los incendios de la comarca andina aún no logran extinguirse en las zonas de montaña. La imagen era escalofriante, no podíamos creer lo que estábamos viendo. Se acaba de iniciar otro foco de incendio. Cada vez hay más humo, no se puede respirar. Vecinos de la comarca andina no solamente combaten el fuego, sino que también apuntan a la reconstrucción de las viviendas de cientos de familias afectadas. Estoy armando este Instagram para poder nuclear acá a cada familia que lo perdió todo, poniendo sus contactos directos. Somos una parte de la agrupación de Defensa por el Bosque. Sentía escalofríos porque me daba cuenta que no había sido un accidente. ¿Quieres bajar el canal? No. Fue un re rato después. ¿Qué? ¿Qué prendió su... Ahí, en el Servicio Nacional contra el Fuego. ¿Dónde está el camión? Es el de los autos. ¿A dónde están los autos? La montaña de los autos. Todos estos pinos los tiraron ahora. Todo esto es la cualdea. Esto lo pisa acá. Esa es Nuria, la que está bajando a dos veces arriba solita. Fue. Te juntaste a un montón de gente para que venga a dar una mano porque no hay ni... ni nadie acá y estamos con un poco desolades. Gracias. Chao. 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 El Cielo del Fuego Y nada, el día siguiente del incendio fue como, viste como en el circo cuando te tirás y decís, hay una red abajo, vamos a ver cómo funciona, cómo responde. El Cielo del Fuego Conseguimos una tarpa y nos instalamos a querer volver a nuestro lugar, por más que haya sido arrasado por el fuego, porque tampoco teníamos otro lugar donde ir. Marco y Nuria empiezan al toque y me entero que estaban acá, focalizando acá. Che, ¿qué estás haciendo Marco? Estoy yendo a ayudar a Luna. Ah, mirá qué loco, Luna yo la conocí porque ella venía a ayudarme a mí cuando fue el incendio anterior. ¿Qué necesitas? Está viendo un camión con adobes de Neuquén. Necesitamos descargarlo. Y empezamos a construir con adobe que si bien no es muy aislante, pero no teniendo agua y teniendo que subir la piedra rápida fue la técnica que elegimos para trabajar en un mes. Y bueno, nada, está la casita ahí que parece que apareció como por arte de magia, pero en realidad hubo mucho esfuerzo y mucha solidaridad detrás. Muchísima solidaridad, mucho amor detrás de esto. La transformación del fuego también tiene eso, ¿no? Que nos da fuerza, nos impulsa, nos transforma para bien también. El otro día un amigo lo tenía ahí, poniéndole el techo. Digo, no me voy a decir que sufrí de ver. Digo, no te trae de usted. Acá estamos en mi nueva casa, estamos levantando de nuevo la estructura para armar de vuelta la casa. Vinieron de todas partes del país realmente grupos que se juntaron a venir a trabajar. Fue muy fuerte ver eso. Yo estoy desde el viernes, jueves, y todo esto de ver gente autoconvocada, viniendo a ayudar y organizada, está buenísimo porque esto se va a levantar así, digo. Y bueno, creo que en general todas las personas tienen como eso adentro de querer ayudar. Y a veces en ciertas situaciones como que sale esa parte un poco innata, creo, de querer que el otro esté bien. Parte de mi fuerza fue gracias a la gente, que le agradezco de todo corazón a todos. Y eso, re contentos de que quede humanidad todavía. Gracias. 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 Gracias.